Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Dionisio Canagua y el día de hoy quiero compartir contigo el uso del PLE 5.14.0 con respecto al registro de compras. Para ello, vamos a evaluar el uso de una factura en soles y una factura en dólares. Cabe recordar que este video se elabora el 4 de octubre del 2019 y al respecto quiero comentarte acerca de un error dentro del tema de validación. Veamos entonces. Este registro lo vamos a elaborar para el mes de agosto del 2019. Vamos a colocar el periodo. Dado que vamos a trabajar con dos registros. Una anécdota que te puedo contar es respecto a eso. Allá por el año 2013, personas de sistemas pensaban que acá iba el día y no. En realidad lo que estamos considerando nosotros es el periodo. Dado que no tenemos un título, así como ocurre en el registro de compras normal. Aquí encima, nosotros indicamos el periodo al que corresponde las operaciones y el periodo se expresa en meses. Sin embargo, nosotros colocamos doble cero porque estamos considerando el tema que es mensual. Estos dos campos de acá que te voy a marcar son campos propios que te los va a dar el software. El software contable que tú utilices. Por lo tanto, yo voy a colocar algunos códigos arbitrariamente. Tanto el cubo como el estado del cubo. Actualmente, muchos software trabajan acá la vinculación con el registro en el libro diario. Y acá el correlativo M significa movimiento y el correlativo con respecto a la anotación de los registros en compras. Vamos a la fecha de emisión. Bien. Ahora vamos a colocar el tipo. Ya te dije que hoy vamos a trabajar dos facturas. Y colocamos la serie. Voy a trabajar con una serie física y una serie electrónica. Esto es pertinente para el efecto de analizar el efecto en el libro. Ahora, el número de comprobante también lo colocamos ahí en cualquier dígito. Pero esto sí es relevante. Por si acaso, para más adelante con la validación y ver el tema de error, esto es una serie de un físico y esta es una serie de un electrónico. ¿Ok? Entonces lo vamos recordando. Bien. Vamos ahora con la identificación. Dado que son dos facturas, trabajan con ROOP. Digo 6. Número de ROOP. Los siguientes. Aquí no nos podemos equivocar porque si no el play nos manda un error. Vamos a trabajar con los siguientes ROOPs. El otro ROOP. Aquí que lo tengo anotado. Perfecto. Ahora, la razón social, yo voy a inventarla. Ahora, una en soles, lo que va a estar en rojo, y otra en dólares. Sin embargo, tú me dirás, oye, pero yo veo que son iguales. Lo que te va a marcar la diferencia es lo siguiente. Mira, el importe total para la primera 1.180 y para la otra 1.180. La diferencia que te marca la pauta es el uso del código de moneda. En este caso, USD dólares y el tipo de cambio que vamos a usar nosotros. Un tipo de cambio 3.421, hipotético. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, el registro de compras está en soles. Eso yo lo enuncio en el título del libro. Ahora, ¿cómo realmente estaría esa operación? Vamos a ver el siguiente gráfico. Si yo lo tuviera en soles, que es la primera línea que yo lo tengo ahí en rojo, estaría así, 1.180 y 1.180. Como tengo un tipo de cambio de 3.421, realmente la emisión de esa segunda factura en dólares debió ser así. Solo que, obviamente, yo tengo que registrarlo en soles. Estaba por 2.92.31 dólares. Pero, sin embargo, en el sistema, como tú puedes observar, como tú puedes observar aquí, está en soles, está convertido. Bien. Vamos, entonces, ahora para el último campo. Es el estado de operación. Dado que las compras son en agosto y el registro de compras es de agosto, procedemos a hacer el mismo registro. Copiamos a nuestro blog de notas. Aquí voy a abrir el formato. Aquí ya lo tengo preparado, pero igual lo voy a copiar. Obviamente, tú en tu contabilidad debes hacerlo por medio de un software contable. El software contable te genera el TXT. Pero la idea es validar. Guardo. Aquí tenemos, entonces, el Play. Le damos validar. Añadimos nuestros archivos. Recuerden que, en el caso del registro de compras, junto con el registro de ventas, debe darse anotación conjunta. Bien. Tengo los archivos. Le doy a abrir. Me interesa revisar este tema de acá. Ver si jala algún error o tiene algún problema. Le damos validar. Aparentemente, no habría ningún error. No habría ningún error. De hecho, está sin error. Yo lo puedo enviar. Pero acá hay una observación que espero que la administración tributaria la vaya a superar o la vaya a corregir. Fíjate. A ver. Es importante el estado de operación. Acá estoy trabajando con el estado 1 porque, obviamente, estas compras son de agosto y el periodo que yo estoy informando es de agosto. Aquí tengo el total, 2360. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Luego, en la parte de abajo, veo el total de adquisiciones de este periodo, corriente del mes, 2360. Lo total del registro. Ahí tengo 2360. No hay problema. Ya cuando, más adelante, en futuros videos, vamos a comentar estas otras opciones. Vamos. Ya vemos el tema de número de registros por cada estado. Nosotros tenemos aquí dos registros. Perfecto. Estado 1. Filas validadas 2. Aquí viene la pequeña observación que quiero hacer con ustedes. La cantidad de comprobantes en moneda nacional versus la moneda extranjera. En la versión que actualmente estoy usando, que es del 4 de octubre de 2019, acaba de actualizar. Igual, hay algo que está jalando ahí, probablemente, en el play tenga que corregirse para más adelante, porque si yo tenga 10, 9, 8, 20 mil operaciones en sol, siempre está generando esto. Y tú has visto cuántas operaciones yo tengo en moneda nacional. Una. Y cuántas en moneda extranjera. Dos. Entonces, acá el contador como que está fallando. Pero nos da como el archivo válido. Sin embargo, a lo mejor va a haber una actualización de versión en el play para corregir este tema, porque ahí sí se está considerando información errónea. Pero por parte del play, no por parte de nosotros. Seguimos viendo. Luego tenemos un detalle también interesante de esta versión. Nos hace un conteo de si yo fui factura electrónica o factura física. En nuestro caso fue 1.1, ¿no? La primera fue física y la segunda electrónica. Entonces, hasta ahí tenemos OK en la información. Perfecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando usemos el registro de compras electrónico y particularmente tener en cuenta estos detalles que son una novedad en el play 5.1.4.0. Por ahí que puede haber una actualización por parte de la administración tributaria. Hay que estar alerta. Recuerden que las actualizaciones del segundo dígito para adelante no salen en una resolución. Y a veces la administración tributaria no se informa como también a veces no. Ya, hay que estar alertas entonces. Muy bien, amigos. Espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes. Y si te interesó, puedes suscribirte gratuitamente por medio del enlace que figura al pie del material. Y también estoy colocando abajo, en el cajón de descripción, el enlace para que veas el video del título del libro electrónico. Muchas gracias por tu atención.